Y aunque te pongas de ser, que ya no presto ni nada No se va a glorificarme Pero tu jugo vivía marcada, ya nadie puede aportar Que sigues enamorada Ya nadie puede aportar, nunca sigues enamorada Que mami fotografía Que de mami cantaríamos ahorita con quien te dé la gana Que se no se oye No la parú No Solo apuñalada Solo quiero mi corazón y el alto llevando a mano Que recuerda Que se no se oye 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 Ahora te contactas, pero eres de chance otra mujer Oye, ahora Si quieres pintar el nombre Baby, pintarte A tu color y a nadie podrá aportarle El resuelto de mi amor Y el tiempo de aportarle Que por el que tienes desamor Y el tiempo de aportarle Y el tiempo de aportarle